Hola que tal amigos como están? Cuando una gallina se encuentra clueca, el calor que le proporcionará a los huevos es una parte muy importante, pero muchas veces no ponemos atención a la humedad, ya que la humedad también juega un papel muy importante porque esta permite que el embrión se forme correctamente. Y claro que las gallinas tienen ese saber nato no solamente de brindarles el calor necesario a los huevos, sino también la humedad necesaria para que se puedan formar correctamente, porque bueno, por ejemplo esta gallina que estamos viendo es una gallina que recientemente se encloecó, siempre sale en las mañanas a comer y a beber agua, además de esto como podemos ver en este momento se está echando un bañito, Esto además de relajar a la gallina y distraerla un poco, también la ayuda a llevar entre sus plumas humedad, esta humedad la va a llevar a los huevos que está incubando y por ende todo aquel embrión que se forme tendrá ese calor y esa humedad necesaria, con esto todo aquel embrión que se forme se formará correctamente y habrá más posibilidades que todos aquellos pollos que se hayan formado logren picar el cascarón y salir claro y ser un pollo sano. Y bueno, si nos ponemos a pensar y ser atentos a esta clase de acciones que tienen las gallinas, podemos ver que sabia es la naturaleza al brindarles estos saberes natos a nuestras gallinas. Y bueno amigos, claro que como lo dije antes, la humedad juega un papel muy importante durante la incubación de los huevos, gracias a la humedad el embrión se puede formar de una manera correcta. Si la humedad es menos o es mucha más de la que el huevo necesita, lo más seguro es que el embrión simplemente no se forme o si se forma pueda salir con algún defecto, como dedos chuecos lo más común. Así que bueno, espero que esta información de alguna manera les pueda ayudar y hasta aquí dejaremos este video. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Hoy por último, me gustaría mandar saludos a mis amigos a Juan Girón, a Cristo DJ, a Darwin Kinchuki, a Jesús Mendoza Rodríguez y a mi buen amigo Saúl Crespo. Un saludo para todos, cuídense muchísimo, soy su amigo Cris y como ya saben, estaremos de vuelta muy pronto en la siguiente. Un saludo para todos.